¿Qué tal? Buen día licenciado, buen día para la avencia. Bueno, sí, mantuvimos una reunión con los dueños de Remisería, un representante de los taxistas y choferes de Remis, propietarios de autos, en donde estuvimos conversando sobre el incremento y la actualización de las tarifas que ellos ya venían solicitando desde hace un tiempo, debido al incremento, sobre todo en los costos del combustible, que últimamente aumentó casi un 50%. Sí, tuvimos una reunión hace dos semanas, en donde nos hicieron un pedido de incremento, pero luego recibimos con el intendente reclamos por parte de otros choferes que no estaban de acuerdo con los incrementos que habían solicitado sus compañeros. Entonces, en esta ocasión, hemos convocado a todas las partes para que de esta manera se unifique un pedido que vamos a analizar en el seno del Departamento de Ejecutivo para que efectivamente se actualice la tarifa. En línea general, lo que resolvieron solicitarnos ha sido un incremento en la bajada de bandera que hoy está en 15,50 de 18 pesos, pero unificar la tarifa diurna con la nocturna, es decir, regirían los mismos valores las 24 horas del día y un incremento en la ficha de cada 100 metros que hoy está en 1.10 diurno, 1.25 nocturno, incrementarlo a 1.50 en las 24 horas y a su vez habría una baja en el costo del minuto de espera que quedaría el mismo valor de la ficha. O sea, actualmente están en 1.61, 1.90 nocturno, bajaría a 1.50. Este es el pedido que se resolvió, y bueno, lo vamos a tratar en el Ejecutivo para estar la semana que viene y estar notificando a todas las agencias con lo que se le da la tarifa. ¿Esto ya es un preacuerdo? Sí, es un preacuerdo, de todas formas, digamos, el incremento de acuerdo a lo que ellos manifiestan no alcanza a cubrir lo que han sido las subas de precios de todos los insumos, recuerden que no solamente el combustible forma parte de los costos, sino que también los costos de seguro, los costos de lubricante, los costos de neumático, todo lo que hace al mantenimiento de los vehículos, pero bueno, creemos que también hay que pensar en el bolsillo de la gente y no dar un nuevo golpe, que de esta manera también pueda afectar la cantidad de trabajo que las remiserías puedan tener. Secretario, ¿esto es para remises y taxis? Sí, es igual para remises y taxis. Bueno, esto va usted conversando con el intendente municipal para ver si puede haber algún tipo de corrección a estos incrementos. Sí, 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 por supuesto, esto no queda lo definitivo, es una cuestión que tenemos que resolver con el intendente y el resto del departamento ejecutivo. Ahora, si le estuve haciendo un planteamiento de los remiseros, una cosa es ser remiseros y otra cosa es ser propietario o dueño de la empresa. Sí, por lo que ellos manifiestan, la mayor parte de los costos lo asume el dueño del coche, que no necesariamente es dueño de la remisería, sino que ellos tienen un vínculo a través de un contrato con los propietarios de las agencias y manifiestan que los costos de ellos son mayores y que incluso sale más caro. Queda menos ganancia para quien es dueño de un vehículo que para quien solamente es un chofer. Pero bueno, digamos, hay cuestiones de acuerdos entre privados, entre el dueño de un coche y el dueño de una agencia y el dueño de una agencia